El rayo se murió el dolor, quebrando el cristal Rosas muertas en el mar, palabras sin llorar No es fácil continuar, el tiempo gira y no está Se alfagó tu corazón, no olvido decirle adiós Cierro los ojos, vuelvo a esa noche en la ciudad Cuando pases un blanco, después del final Lleva el cielo en mi piel, llévame donde estés El cielo puede esperar, un instante de amor Un ángel besa mi alma, se va al amanecer Las huesas de dormir, que no puedo seguir Te extraño y es tan cruel, ya no sirve rezar Crece en mi sala, necesito viajar Cierro los ojos, vuelvo a esa noche en la ciudad Que estoy tan limpia, ángel, ángel ven a mí Y durante el cielo en mi piel, llévame donde estés El cielo puede abrir, el cielo puede abrir Llena te siento en mi piel, llévame donde estés El cielo puede abrir, el cielo puede abrir Llena te siento en mi piel, llévame donde estés El cielo puede esperar, un instante de amor Un instante de amor Un instante de amor